hola 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 amigos qué tal cómo están yo soy se ven sean todos bienvenidos hoy a mi canal pues miren hoy vamos a estar haciendo una camiseta con uno de los diseños de una película que a mí me encanta que la película del depredador yo esta película desde que la vi que estaba pequeñito me encantó sigue siendo una de mis películas favoritas y me acuerdo que la fui fui a ver a este personaje a un evento que hubo en mi país hace muchos muchos años que se llamaba hollywood cars este evento estaba pequeñito pero me acuerdo muy bien que tenían a este personaje en el depredador así esculpido en cera en tamaño real y era era una completa locura era súper súper genial pero bueno pasando a la camiseta esta camiseta ya hace algún tiempo que quería hacerla uno porque en el vídeo anterior donde hice arografía yo les había preguntado qué diseño era el que querían que yo hiciera las camisetas y por ahí un suscriptor me dijo que le gustaría que yo hiciera pues un depredador eso se juntó con el hecho de que mi papá me pidió que querían una camiseta también me dijo hazme una camiseta para poder poner en el respaldo del asiento del auto ya saben una tradición de poner camisetas bonitas ahí verdad entonces le dije está bien voy a hacerte una camiseta y así que aprovechando de que un suscriptor me había pedido el diseño del depredador y que mi papá quería una camiseta pues me puse a hacerla pero he fallado porque esto ya hace que dos meses atrás dos tres meses atrás y no lo había podido hacer porque miren acá digamos que el verano es muy caliente a veces llega a 35 40 grados ha llegado y es como que no puedo estar pintando con esa temperatura es molesto a veces tengo el compresor que el compresor de estar funcionando se caliente imagínense yo estoy pintando en mi habitación afuera está como a 35 grados quizás adentro en la casa se siente un poquito menos pero igual el compresor está funcionando y está calentando el aire de aquí adentro se me calienta hasta los pies es molesto molesto yo sudo mientras estoy pintando así de que me puse a pensar de que la verdad no era el momento óptimo para poder hacerla así que esperado a que ya que bajaron un poquito las temperaturas del ambiente para poder ponerme a pintar porque pues no quería estar con 35 40 grados en mi habitación pintando así de que no 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 ha dicho vamos a tomarlo esto con calma y cuando ya el clima se ponga un poquito mejor pues entonces vamos a terminarla así de que de acá dos tres meses atrás hasta ahorita la vengo terminando que la verdad no es que me tome tanto tiempo porque digo yo que en un día y medio la terminó pero un día y medio matado o sea pintando durante bastante tiempo y no sé la verdad de que no tenía los ánimos para poder hacerlo así que he tenido que esperar un poquito pero pues ya está acá lo prometido es deuda mi papá súper contento con su camiseta también cuando la vio que también espero que a ustedes les guste y voy a retomar de nuevo esto esta dinámica de preguntarle a ustedes que qué es lo que quieren que dibuje en la siguiente camiseta ahorita aprovechando que el clima ya está mucho más fresco que ya vinieron las lluvias el invierno está entrando y la verdad que entran mucho más ánimos de poder pintar díganme ustedes qué diseño les gustaría para la siguiente camiseta pídenme ahí lo que quieran y la verdad de que a mí sí 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 el diseño que han elegido ustedes me interesa me llama bastante la atención pues la vamos a hacer para la siguiente porque todavía falta una camiseta que tengo que hacer para el para el respaldo del otro asiento del auto así que vamos a aprovechar también ahí para poder hacer ese diseño ah 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 y pues también quiero explicarles un poquito de cómo es que yo voy haciendo la camiseta miren hace un tiempito una persona me preguntó cómo hacía yo para poder pasar mi diseño a la camiseta y yo creo que ya esto lo explicado ya varias veces en otros vídeos por si no los han visto por acá se los estaré dejando en una esquina que yo imprimo el diseño también ahí en otro vídeo le he dejado en este vídeo voy a estar dejando también el programa que utilizo para poder sacar la imagen en cuatro páginas y que me quede como en un diseño grande verdad lo voy a dejar lo voy a estar dejando acá en la parte de abajo también para porque no no se tenga que complicar ahí estarlo buscando y hay gente que me ha preguntado si hay otra técnica aparte verdad de hacerlo con papel carbón y si realmente hay otras técnicas o una persona por ahí me decía por qué no usas un proyector y es una muy buena idea también es una buena opción el utilizar un proyector y proyectar la imagen en la camiseta y por ponerme a pintar en ella la persona me dijo es una técnica mucho más limpia y no del todo la verdad no del todo porque de hecho la técnica que yo utilizo de papel carbón no es que ensucie de hecho la línea del del carbón del carboncillo que queda en la camiseta no es muy fuerte y la pintura la termina cubriendo por completo entonces no hay ningún problema en eso pero bueno tenemos la técnica esta del proyector que la podríamos utilizar pero no es muy factible en el hecho de que hay muchas personas que no tienen para comprarse un proyecto ahora pongámonos de cuánto vale una de estas cosas no creo que valga menos de que unos 100 dólares tal vez 80 uno más barato 70 por ahí verdad pero pues no 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 sé yo la verdad no me puedo saber igual cuánto costarían un proyecto pero no creo que sea barato no creo que sea barato creo que es mucho más barato el imprimir cuatro páginas con el diseño y comprarse unas cuantas hojitas de papel carbón en cualquier librería que eso se encuentra casi en cualquier librería entonces para mí es de las técnicas como que más barata y más factible para las personas que quieran hacer sus diseños en camisetas verdad que lo quieran copiar también tenemos la opción de poder hacer el diseño a mano alzada o sea agarrar nuestro lápiz y ponernos a dibujar en la camiseta que yo ya lo he hecho pero le voy a ser honesto es un poquito más sucio me toma más tiempo el estar corrigiendo y todo entonces no quiero la verdad siento que es mucho más rápido estampar el diseño y colocar la página de papel carbón abajo usted ya ha visto como lo hice al principio es súper sencillo verdad súper sencillo ahora con el compresor el compresor que yo estoy utilizando un compresor pequeño que no hace mucho ruido que yo les recomiendo que si quieren hacer esto busquen uno de esos compresores que no hagan mucho ruido que sean pequeñitos porque si no pues van a molestar a los vecinos a mí a veces cuando empezaba utilizaba un compresor grande y solo tenía la noche para pintar y una vez me dijo el vecino que por poco estaba él de levantarse e ir a tocarme las puertas y decirme que por favor dejaras de hacer ruido pero que conseguí un compresor pequeñito entonces es como que a tiempo a tiempo lo conseguí así que si ustedes pueden conseguir un compresor pequeño de esos compresores de de motor de refrigeradora verdad que no hacen nada de ruido pues sería mucho que mejor todavía con las pinturas estoy utilizando pinturas acrílicas estas que estoy utilizando son pinturas especiales son createx pero existen muchas otras marcas que ustedes pueden utilizar que tal vez no sean propias para la aerografía pero que pueden diluir yo no les puedo decir en cuánta agua le tienen que echar eso ustedes tienen que descubrirlo porque pues se me hace difícil yo a veces no sé cómo es la pintura la textura que tienen ni nada de eso entonces no les podría decir la verdad eso es algo que ustedes tienen que descubrir con prueba y error yo también así he aprendido así que no es malo y la verdad te deja una gran enseñanza todo eso y creo que también una de las cosas más importantes y que siempre me preguntan es el aerógrafo qué aerógrafo estoy utilizando qué aerógrafo puedo comprar qué aerógrafo puedo utilizar para hacer estas líneas tan finas porque hay muchas personas que siempre me preguntan por las líneas cómo hacer estas líneas finas y verán a veces los aerógrafos vienen con agujas diferentes hay agujas que son de 0.3 0.5 milímetros y pónganle la más fina es lo único que les puedo decir pónganle la punta más fina que tengan la aguja más fina y esa va a ser la solución con el aerógrafo yo les recomiendo que sea un aerógrafo de doble acción o de triple acción si es que lo pueden encontrar que de hecho son como que los más modernitos y no tiene que ser de una marca así como que súper reconocida este aerógrafo que yo estoy utilizando es de una marca chinita y me sirve muy bien verdad yo solamente lo limpio muy bien después de utilizarlo y antes de utilizarlo también creo que ese es el secreto para que el aerógrafo llegue a pintar bien y no nos dé problemas el hecho de limpiarlo bien verdad bastante agua quitarle todos los residuos que tenga de pintura porque eso ya al secarse se hace mucho más complicado y también antes de utilizarlo verdad darle una buena limpieza y van a ver que va a pintar súper bien durante todo el trayecto del diseño así que creo que ese es el mayor secreto de todos verdad el limpiar bien el aerógrafo y van a ver que van a poder hacer un muy buen trabajo y pues bueno amigos sin decir más espero que les haya gustado mucho este diseño esta aerografía los invito a que puedan suscribirse a mi canal a que puedan seguirme en mis redes sociales ya sea tanto instagram tiktok twitter y pinterest que estoy dejando aquí en la parte de abajo de la descripción vayan a seguirme por ahí es donde estoy publicando muchísimos muchísimos vídeos y todos mis diseños también este y puedes agradecerles por estar pendiente del canal por estar siempre pendiente de los vídeos sin decir más espero que les haya gustado mucho y nos vemos para la próxima chao